Una bandereta suena, una bandereta suena, yo no sé por dónde irá, sal de mi ranillo a la bandera, no me despiertes al niño, no me despiertes al niño, que ahora mismo se durmió, sal de mi ranillo a la bandera, no me despiertes al niño, que ahora mismo se durmió, sal de mi ranillo a la bandera,